¡Chachachateando! Muy buenas tardes amigos y amigas televidentes, bienvenidos a este día lunes de Chateando, su programa familiar, porque obviamente este programa es para toda la familia, niños, jóvenes, adultos, padres de familia e hijos. Hoy día vamos a tratar un tema interesante. ¿Le apuesto a pensar alguna vez usted qué se sentiría ponerse en el lugar de otra persona? ¿Qué se sentiría vivir las circunstancias de otra persona? En el ámbito de pareja, de padres a hijos, viceversa, de trabajadores a empleadores, etc. Ponerse en el lugar de otros, o comúnmente llamado ponerse en los zapatos de la otra persona. Tenemos aquí la presencia de nuestros queridos amigos, como siempre, Giselle, Andrea, y la invitación, y a nuestro invitado especial, la invitación que le hicimos, la invitación que le hicimos a nuestro amigo, la participación estelar de Juan Carlos. ¿Cómo están? ¿Qué tal el fin de semana? Bien, 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 con muchas ganas de empezar la semana, en tema, claro. Muy, muy, muy interesante. Desde el punto de vista que, ¿cuántas veces nos ha pasado que estamos metidos a veces en una discusión o en alguna problemática? Y en ese momento es cuando alguien nos dice, oye, pero ponte los zapatos de la otra persona a ver qué piensa del asunto. Y comienza todo el asunto. Sí, muchas de las veces solo pensamos en nosotros y no nos damos cuenta, o queremos que nos resuelvan los problemas, o no ayudamos a la otra persona. Mira, en cuestión también de que, por ejemplo, los profesores con los alumnos, los alumnos con los profesores, quizá muchas de las veces los profesores no entienden a los alumnos porque quizá tienen algún problema. También puede ser que ellos no... A ver, Andrés, no te está hablando por experiencia propia. Sí, a ver, que la viera propia. También como cuando nosotros, en algo tan simple, en la casa, cuando nosotros estamos acostumbrados a, bueno, a trabajar, estudiar, y luego los fines de semana o algunos otros días tenemos que hacer algún quehacer de la casa. Y ya nos ponemos a pensar cuán duro es para una persona arreglar la casa en cosas tan simples, ¿no? O cocinar... En cosas tan... Claro. Tan íntimas también, ¿no? Sí, por ejemplo, míralo... Tenemos una llamada telefónica, perdón que les interrumpa, pero tenemos que atender a nuestro querido televidente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bien, solamente quería un consejo. En verdad es muy difícil a veces ponerse en el lugar de la otra persona que está pasando eso, ¿no? Que yo he pedido un consejo, estuvo en novia dos meses. Ya. Y el día viernes, que salimos a tomar un café y todo, le encontré en el cuello moletones, entonces no sé qué... No. No sé qué decisión tomar. ¡Ponte en el lugar del otro! ¡Ay, nada! Muchas gracias por tu llamada. Tendrías que hablar con él y pues preguntarle, ¿no? Pero ya es algo obvio, pero... Obviamente hay una relación. Como tantas veces le hemos dicho, prima la confianza y la comunicación. Obviamente este tipo de actos borran la confianza, ¿no? Claro. Borran la confianza. Entonces ahí lo que prima es ser lo más directo posible. Muy bien. ¿Sabes qué? Vi esto. ¿Por qué pasa estas cosas? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué hiciste para que te sucedan? ¿Cómo crees que yo me voy a sentir al ver esas cosas? Imagínate, ponte en mi lugar si tú descubres en mí ese tipo de cosas. Pero miren, esto se da mucho en los hombres, por ejemplo. Ellos dicen, no, es que nosotros sí podemos salir, por ejemplo, en los esposos, ¿no? En el matrimonio. Ellos sí pueden salir con sus amigos, ellos pueden, bueno, los fines de semana, irse, no parecer, yo qué sé, hasta el siguiente día. Pero si es que las mujeres hicieran eso, pues imagínate. Ellos no se ponen a pensar en que cómo me sentiría yo si ellas lo hicieran. Tenemos otra llamada telefónica. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Cuéntenos. Muy bien. Hola, verdad. El problema en mi casa es que mi papá es súper buena y todo, pero cuando mi mamá quiere ir a pasar con su familia, como que no le deja. Y la familia de mi mamá vive en Israel, entonces es difícil también. Y mi papá como que se pone un poco incómodo cuando ella quiere ir. ¿Qué podemos hacer, no? La familia es genial. Bueno, bueno, muchas gracias por tu comentario, pero es muy común en nuestro medio, ¿no? Claro. Obviamente, como tú decías, los hombres tienen derecho a ciertas cosas y las mujeres ya no. Pero hay que hacerle dar cuenta al señor padre de familia, de nuestro presidente, que es una cuestión muy normal y es algo necesario que la otra parte también vea a su familia. Claro. Tal vez que quiera alguna otra cosa, ¿no? O sea, otro... ¿Por qué no le va a ir la compañía? Exacto, ¿por qué no le va a ir la compañía? Y conversar, ¿no? O sea, no puede ser otra situación, la de que el hombre se siente tan unido a su pareja. No, no, no. Que un momento de ausencia a lo mejor... No, 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 igual, no, es un momento para todos y tiene... Para todo y más que todo en tu familia es importante. Yo creo que la familia, bueno, no puede ponerlos en lugares, pero sí, puede, o sea, está en primer lugar. Tiene que, pues, ser más comprensivo y, pues, no sé, tú como hija hablar con tu papá y decirle, papi, o sea, mi mamá también tiene familia y es algo importante. Por último, por último, decirle, bueno, yo le voy a acompañar. Yo, por lo tanto, también hay que siempre tener la suficiente humildad y creo que en las personas mayores a veces se dificulta un poquito, ¿no? Porque a veces obviamente estamos con la antigua educación. Entonces, creo que la flexibilidad es muy importante, dejar un poquito el egoísmo a un lado y también un poco confiar también en las personas que están a nuestro alrededor. Porque en este caso, digamos, en el caso de la chica que dice que de pronto el papá no le quiere dejar ir, tal vez sea por no quedarse solo, porque hay distintos tipos de personalidad. Algunos son dependientes. Exacto. Hay otras personas, en cambio, que son celosos. Tenemos una llamada telefónica. Muy buenas tardes. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo está? Cuéntenos. Muy bien. Yo pienso que todos vivimos en un país tan democrático. Que todos tenemos el mismo derecho, tanto el hombre como la mujer. Claro que sí. Ya, no porque el hombre tenga algo diferente que la mujer, por no decirlo. Ah, pero está bien. No van a creer, pues, a creer ellos hacer que son los mejores, que son los mejores personas. Pero son las personas. Que no es que yo soy hombre, pues, y el hombre es así, el hombre es el mismo derecho. Y dígame una cosa. Dígame. Cuénteme. Y esta sociedad machista es tan, 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 tan loca, ¿no? Que no se da cuenta que las verdaderas heroínas de la humanidad son las mujeres, ¿verdad? Ay, ¿cómo me dijiste? No te escuches bien. Que nosotros las mujeres somos las heroínas. Que no nos damos cuenta los hombres que las verdaderas razas, perdón, el verdadero género superior son las mujeres porque tienen la capacidad de ser madres, ¿no? Ah, no, eso es lo que no entienden muchos hombres, ellos se creen, pues, que son todo en el mundo, que son lo mejor. Y no se da cuenta que nosotros las mujeres somos madres, al mismo tiempo hay mujeres que trabajan, al mismo tiempo son madres. Y, o sea, en la casa hay hombres que dicen, no, pues, ustedes en la casa no hacen nada, ¿no? Si todas hacemos el modo, hacemos todo, tanto como ustedes trabajan afuera, nosotros nos sacamos la madre atrás, bajando también en nuestras casas. Yo conozco una pareja que debe decirme a esa persona, porque el marido es bien gracioso, o sea, jamás se preocupa por el bebé, puede escucharlo llorar, ahí, y ya, ya, jamás. No, es que tú eres la mamá, tú tienes que cuidarlo, como dice ella, no, es que yo soy virgen, salí embarazada gracias a la obra y gracias al Espíritu Santo. Él no me hizo nada, yo no tengo que dedicarse todo. Listo. Entonces, ellos, nosotros, tenemos que ponernos en el lugar de las mujeres. Igual, también tenemos que ponernos en el lugar de nosotros. Tenemos una llamada telefónica al aire. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola. Bien, bien. Yo aquí escuchando, el tema es muy bueno, pero, si todos nos pusiéramos en el lugar del otro, no hubiera tantos desigualdados en el mundo en el que vivimos. Claro que sí. No es el hecho de, por ejemplo, lo que me estaba escuchando, de que valen más las mujeres, valen más los hombres. No, todos somos iguales. Y si realmente entendiéramos eso y dejáramos principalmente de buscar diferencias, de buscar defectos en uno y en el otro, empezáramos a encontrar las cualidades que tenemos. Y sobre todo, empezar a darnos cuenta que todos somos valerosos y somos muy valiosos a los ojos de Dios. Y sobre todo, que son unos defectos porque somos humanos, pero todos juntos nos complementamos y al complementarnos hacemos algo mejor. Muchas veces nosotros, para dar un consejo o para recibir algo, tenemos que ponernos en el lugar de la otra persona, porque sería de la única manera que podríamos dar algo que se necesita realmente. Porque muchas veces damos un criterio que es personal de lo que nosotros vemos. Y no es así. Siempre es importante saber qué problema tiene la otra persona. Creo que sí. Muchas gracias, Jorge, por tu comentario. Tenemos también un mensaje a través de nuestra línea celular que dice, Hola, soy Adri. Saludos, Adri. Mi opinión es que no es necesario ponernos en el lugar de la otra persona, sino que, como dice el refrán, no hagas lo que no quieres que te haga. Y es así como, queridos amigos televidentes, les dejamos con este mensaje. Pónganse en los zapatos de las otras personas. Y, bueno, vamos a terminar nuestro programa sin antes decirles que visiten nuestra página web www.chateando.tv Y de aquí nos vemos el primero de diciembre. Un saludo, Mayrita. Un saludo, Mayrita. Un saludo, Mayrita. Un saludo, Mayrita.